Yo soy Lucy y te doy la bienvenida a Cursos de Inglés ATS, donde te llevo paso a paso para que tú logres alcanzar tu meta de aprender inglés. Esta lección se llama Saying hello and goodbye, expresiones de cómo saludar a alguien o cómo despedirte. Yo te preparé una hoja de trabajo que fue diseñada específicamente para esta lección. Lo único que tienes que hacer para obtenerla gratis es seguir el enlace que está en la descripción de este video. Así que empecemos. Saying hello and goodbye, saludando y despidiéndote. Saying hello and goodbye. Let's start with saying hello. Vamos a empezar con expresiones que puedes usar para saludar a alguien. Saying hello. Good morning. Buenos días. Good morning. Good afternoon. Buenas tardes. Good afternoon. Good evening. Buenas noches. Good evening. How are you? ¿Cómo está? ¿Cómo están? How are you? This is a formal expression. Esta es una expresión bastante formal. How are you? I'm fine. Y puedes responder estoy bien. I'm fine. How are you? I'm fine. ¿Cómo está? Estoy bien. How are you? I'm fine. How are you doing? ¿Cómo estás? How are you doing? This is an informal expression. Esta expresión es un poco más informal. How are you doing? ¿Cómo te va? How are you doing? I'm doing great. Y puedes responder estoy muy bien. I'm doing great. How are you doing? I'm doing great. ¿Cómo te va? Estoy muy bien. How are you doing? I'm doing great. Hello and hi. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia entre hello, hi? Hello is more formal. El saludo. Hello es más formal. Hola. Hello. Hi is more informal. Y la expresión. Hi es más informal. Hi. Hola. Hello and hi are the same. Las palabras hello y hi son iguales. Ambas significan hola. ¿Sí? Ok. Now listen and repeat. Ahora escucha y repite. Listen and repeat. Saying hello. Saying hello. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. 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 ¿Cómo are you? I'm fine ¿Cómo are you doing? Doing You doing Are you doing? How are you doing? How are you doing? I'm doing great I'm doing great Great Doing great I'm doing great I'm doing great Hello Hello Hi Hi Saying goodbye Ahora sigamos con expresiones que puedes usar para despedirte Saying goodbye Good night Buenas noches Good night Good night And good evening Good night versus good evening ¿Cuál es la diferencia? Good night Buenas noches Good evening Buenas noches Ambas significan lo mismo Pero Good night Lo usamos como una despedida Cuando tú ya te vas Cuando ya vas a dormirte Dices Good night Good evening Lo usas como un saludo Para darle la bienvenida a alguien Good evening Good evening Means hello Recuerda que good evening Lo usas como un saludo Es como decir Hola Good evening Good night Means goodbye Y good night Significa Que te vas a ir Es como si estuvieras diciendo Adiós Good night Take care Cuídate Take care Have a nice day Que tengas un buen día Have a nice day See you later Te veo después See you later See you tomorrow Te veo mañana See you tomorrow See you next week Te veo la próxima semana See you next week See you soon Te veo pronto See you soon Now listen and repeat Ahora escucha y repite Good night Saying goodbye Saying goodbye Saying goodbye Good night Good night Good night Take care Take care Take Care Take care Have a nice day Day Nice day A nice day Have a nice day See you later You later See you later See you tomorrow You tomorrow See you tomorrow See you next week Week Next week You next week See you next week See you next week See you next week See you soon Soon You soon See you soon Espero Espero te haya gustado la lección de hoy Y recuerda que si desea seguir practicando aún más Nos puedes seguir en nuestras otras redes sociales Estamos en Facebook, Youtube e Instagram como CursosDeInglésATS Y si deseas más información acerca de nuestros cursos o de nuestros otros productos, visita nuestro sitio web, cursosats.com. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.